Hay cosas que no cambian, y si son raras, menos todavía. Un miércoles más, aunque sea 2022, os damos la bienvenida a una cosa rara. Y para arrancar el día como Dios manda, permitidme que os presente a una voz que os alegrará la mañana bastante más que la mía. Con todos ustedes, David Antón, bienvenido. Hola, buenos días. Te quiero preguntar antes de nada si te queda alguna anécdota navideña que no nos hayas contado aún. Hombre, teniendo en cuenta que el lunes no conté ninguna. No contamos nada el lunes, ¿verdad? Bueno, que pase el COVID. Así, anécdota navideña. Entraron las 12 uvas por Nochevieja. A ver, ¿sabes lo que pasa? Mira, pues aquí hay anécdota. Mira, mira, hay anécdota. Anécdota, anécdota. Hay anécdota, y es que yo no sabía, pasé Nochevieja y Año Nuevo con la familia de mi novia. Estábamos ella, su hermana, sus padres y yo, los cinco, en su casa. Y yo no sabía que ahí había un móvil grabando el Año Nuevo. Lo puso su padre para grabar el Año Nuevo. Y total, que yo hice la trampita de que no me quería comer las 12 uvas. Ya. Y total, que ya de base, quité dos. Antes de empezar. Ya ibas con diez. Siempre lo hago. Además, normalmente, otras veces he pasado, o sea, llevo, esta es mi tercera noche vieja con mi novia. Sí. Pues, las otras dos veces le he añadido esas dos uvas a ella, o tres a ella, que es muy gracioso porque luego le ves que no le dan las cuentas, que está que no puede más. Bueno, total, que yo quité dos, pero no para ella, sin más, las quité. Y según íbamos comiendo las uvas, veía que no me daba tiempo y se me ve a mí cogiendo del bote de las uvas y tirándolas para atrás, las que no me daba tiempo, a la mesa, diciendo no, me da tiempo a comer. Bueno, esa es mi anécdota. Es un infraganti, ¿no? Pillado completamente. Sí, sí, pillado en el vídeo, que además luego dijo su padre, ay, voy a parar el vídeo. Y dije, no fastidies que hay vídeo. Bueno, esa es mi anécdota. No está mal, no está mal, no está mal. Bueno, en cualquier caso, agárrate bien a la silla donde estás sentado, que hoy tenemos un tema para comenzar, la Cosa Réa 2022, que te va a dejar, por lo menos igual que estabas, igual te guste, igual te degusta y descubres algo, pero te garantizo que peor no vas a estar. Y es que... No garantices tanto, ¿eh? A ver. No salimos de la Europa del Este porque después del programa Somme Borsak, hoy hablaremos de una de las obras más representativas del más modesto de los compositores, apodo con el que Le Luthier se referían al bueno de Mussorgsky. Una obra que en su versión más conocida comienza con un inolvidable y reconocible solo de trompeta, que nos sirve para decir que vamos a hablar de cuadros de una exposición. A ver, a ver, un segundo, Pau. Es este, ¿no? Mira, hay solos de trompeta en el mundo. Famosos. Claro, el de cuadros de una exposición empieza así. Yo juraría que no. Ah. Bueno. Si quieres, te pongo lo que yo creo que es, cuadros de una exposición. Sí. O como mi perfecto francés diría, tu bloques de una exposición. Sí. Posición. Si te parece. Sí, tú pones el que sea de cuadros de exposición. Yo he puesto, a mí yo digo, solos de trompeta. He buscado en solos de trompeta, en Spotify. Que seco queda sin música. Y nada, he puesto este, pero ¿qué no es este? No, ¿verdad? Te voy a poner uno. Y ya que estoy, te voy a poner incluso la versión orquestada por Maurice Rabel. O Maurice Rabel. Que me gusta más, si te parece. Vale, va. Perfecto. Ah. Este es. Ah, pues puede ser, ¿eh? Ah. Ah, pues puede ser. De los cuadros de Mussorgsky se ha hablado muchísimo. Y con razón. Bueno, los cuadros eran de Mussorgsky, ¿eh? Ya que en su versión original para piano supone... Mussorgsky no pintaba una mierda. En esto. En esto, en otras cosas sí, claro. Decimos que la versión original de los cuadros de una exposición suponen un enorme reto para cualquier pianista. Además de ser un gran ejemplo de música programática en el contexto nacionalista ruso. Sin embargo, la orquestación que, como tú decías, hizo Maurice Rabel en el año 1922, ha sobrepasado en popularidad a la versión que escribió Mussorgsky. Y en realidad a cualquier otra orquestación de la pieza. Que es que hay más. Qué triste, ¿eh? Para Mussorgsky. La verdad que sí. Pero lo bueno es que por lo menos siempre se habla de los cuadros de una exposición de Mussorgsky. No se dice los cuadros de una exposición de Mussorgsky arreglada por Maurice Rabel. Ya. Entonces, por lo menos, mira, oye, parece que es tuyo. Sí, es verdad. Parece que es tuyo. Reconocer los cuadros que inspiraron al compuesto ruso a Mussorgsky es posible, ¿no? Digamos, cuando escuchamos la partitura original. Pero con Rabel pasa a ser inevitable, gracias a la inmensa variedad de colores y timbres que el francés consiguió incluir en su adaptación para orquesta. Seguramente a David le apetecerá tanto como a mí que un día de estos hablemos de esta obra desde un punto de vista musical y analítico, ¿verdad? Muchísimo. Bien. Por esta razón, hoy no vamos a hablar… Esta, por cierto, fue la primera obra orquestal que toqué con Borja Quintas como director, que hablamos con él. Pues ya lo invitaremos para hablar de este tema. O no. En fin, decíamos que no hablaremos más de la música, aunque no abandonaremos la temática de la obra. Y es que decíamos antes que de la música, de la orquestación y demás se ha hablado muchísimo. Pero tengo la sensación de que de los propios cuadros no hemos hablado demasiado. Como uno puede esperarse la obra cuadros de una exposición, está basada en unos cuadros que están expuestos en una exposición. Sí, bien, correcto. No engaña. No, no, no. En concreto, Mussorgsky puso música a diez obras de arte, entre las cuales incluyó algunos movimientos que representan el paseo entre un cuadro y otro. Esos lienzos fueron creados por Víctor Hartmann, un buen amigo del compositor y un hombre con una vida bastante interesante. Una duda. ¿Los compuso a la vez que los visitaba o los visitó y luego los compuso? Los visitó y luego los compuso. Qué memoria, ¿no? Para acordarte de los diez cuadros. No digo yo que volviera a la exposición cuando estaba escribiendo para refrescar o tal. Como el chiste es que dice, oye, ¿alguna vez te he dicho que tengo muy buena memoria? Y dice, sí, diez veces. Esa tonta. Pues eso podía ser Mussorgsky. Víctor Hartmann, el pintor de los cuadros, nació en San Petersburgo en 1834 en una familia de origen alemán, tal y como indica su apellido. Sin embargo, quedó huérfano siendo solamente un niño y marchó a vivir con su tía, cuyo marido se dedicaba a la arquitectura. Seguramente por eso terminó haciéndose un nombre en ese campo, pese a haber estudiado en la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo. Esto es curioso porque aunque hablemos hoy de Víctor Hartmann como un pintor, en vida fue más importante como arquitecto, ya que se convirtió en uno de los mayores representantes del renacimiento arquitectónico ruso que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XIX. Suyo fue el diseño del monumento en honor al milésimo, cuidado, aniversario de la nación rusa en 1862, una estructura de bronce que conmemoraba la llegada del héroe Rurik a Novgorod, hecho histórico que representa la creación de la madre Rusia. Convertido en una estrella nacional con solamente una treintena de años... Qué bonito esto de trombón, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te ha parecido esto? Un trío de trombones con caja y a la trompeta, pero qué bonito, ¿no? Sí, sí. Muy bonito. Eso, decíamos que Víctor Hartmann tenía solamente una treintena de años cuando entró en contacto con la alta sociedad artística del momento. El crítico Vladimir Stasov lo introdujo en el círculo de Mili Balakirev, que como sabéis era como el jefe, por decirlo de alguna manera, intelectual del grupo de los cinco, los cinco compositorios nacionalistas rusos. Entre ellos estaba Moders Musorsky, con quien nuestro arquitecto entaló una gran amistad. Sin embargo, al poco tiempo, al pobre Víctor Hartmann le entró un aneurisma con 39 años que terminó con su vida, algo que golpeó con fuerza a todo el mundo artístico ruso y en especial a su buen amigo Musorsky. Moders Musorsky La muerte de Hartmann sucedió en el año 1873 y al año siguiente se organizó un homenaje póstumo al arquitecto en la Academia de las Artes donde él había estudiado. Allí se expusieron unos 400 trabajos de Víctor Hartmann que sobre todo habían sido creados durante los muchos viajes que había realizado. O sea que, digamos, en vida no fue pintor de exponer cuadros siempre, sino que él durante sus viajes, porque era arquitecto y además tenía mucha pasta, pues se dedicaba a batear cosas y a pintar y tal. Musorsky, muy apenado, visitó lógicamente esta exposición, siendo su gran inspiración para componer una suite para piano llamada Cuadros de una exposición. El compositor terminó la obra en unas tres semanas. Semanas en las que no se duchó, si podéis ver alguna foto de Musorsky. Alguna habremos puesto también en este episodio, sí. Vaya pintas lleva, ¿eh? Malísimas. 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 Decimos que escribiré la obra en tres semanas, pero no vio la luz hasta 1886, cuando el compositor llevaba cinco años muerto. Esto es bastante curioso. Los diez cuadros elegidos por Musorsky fueron Nomos, El viejo castillo, Tullerías, que es sobre unos niños jugando, Vidlo, sobre un carro tirado por bueyes, Ballet de polluelos en sus cáscaras, Samuel Goldenberg y Schmühle, dos cuadros que representan a dos judíos, El mercado de Limoges, Catacumbas, La cabaña sobre patas de gallina y La gran puerta de Kiev. Qué movimiento La gran puerta de Kiev, ¿eh? Especialmente la orquestación de Rabel, especialmente, porque... Espectacular. Sí, la comparas con la versión para piano. Pero bueno, incluso la versión para piano, frente a los otros movimientos, ¿eh? Es uno de los mejores, el último, sí señor. Es evidente que la elección de los cuadros de Musorsky representa bastante bien la vida de Hartmann, la arquitectura, representada precisamente en esta gran puerta de Kiev que él mismo diseñó. Sus viajes por Francia e Italia, con cuadros como El viejo castillo, que es... ¿Él diseñó la puerta de Kiev? Bueno, lo que iba, o lo que él quería que fuera la puerta de Kiev. Ah, vale, vale, vale. O sea, en Kiev no hay ninguna puerta. Vale, vale. Ah, vale. Yo creía que era un edificio así. La gran puerta de Kiev es un cuadro de... Una idea, ¿no? Una idea que tuvo el Víctor Hartmann y la plasmó en un cuadro y después, pues, Musorsky la escribió. Eso, lo de los viajes a Francia e Italia está en el viejo castillo, que es Ilvecchio Castello, un castillo italiano. Además, la ciudad de Limoges, en esto del mercado, o las catacumbas de París. Y además, por supuestísimo, las raíces rusas, muy presentes en la obra arquitectónica de Víctor Hartmann. La cabaña sobre patas de gallina es el hogar de la bruja Baba Yaga, un personaje recurrente de la mitología eslava. Hay otro movimiento que se llama Baba Yaga, ¿verdad? No, es solamente el noveno, que es la cabaña sobre patas de gallina. Lo que pasa es que en ese movimiento se supone que sale Baba Yaga y tal. Pues tenía recuerdo de haber leído Baba Yaga, igual sale en la partitura o algo escrito. Puede ser, pero tenía el recuerdo ninguno. Y además que, como es tan habitual, hay otras obras que incluyen a la Baba Yaga esta. Entonces, igual es otra obra y no son los cuadros. Pero, en fin, por desgracia, las 400 obras expuestas de Víctor Hartmann en aquella exposición han desaparecido. Estamos aquí en el salón nosotros. Sí, y también varias de la lista de Musorsky. De hecho, de estas 10 que hemos recogido, solo se conservan, creo que 5. 6. Y, de todas maneras, si las podéis buscar, si no las habéis visto nunca y las podéis buscar, hacedlo porque la verdad es que son unas obras pictóricas bastante guays. Para despedirnos comentaremos que el propio Musorsky tenía en su casa los dos cuadros de los judíos, uno rico y uno pobre, que inspiran el sexto movimiento de cuadros de una exposición. Ya se sabe que estos dos, el pintor barra arquitecto y Musorsky, eran muy muy amigos. Y eran tan amigos hasta el punto que tenía uno de los cuadros que después se expusieron en su propia casa. Por este motivo, escucharemos para terminar la cosa rara de hoy el sexto movimiento de cuadros de una exposición, en la versión orquestada de Ravel, que nos gusta más que la versión de Ravel. La versión sola, sí. La verdad que sí. Y, en fin, pues ya está. Esto ha sido la cosa rara de hoy. Esto ha sido muy raro. Os esperamos mañana con los tempos que corren en esa nueva edición especial que nos estamos inventando y el viernes en Jazz Viernes. Además de que podáis seguirnos en redes sociales y visitar la web si así lo deseáis. Sin nada más que añadir, escuchamos el sexto movimiento de cuadros de una exposición, la versión de Modes Musorsky, que ha estado por Maurice Ravel, que se llama Samuel Goldenberg y Schmühle, que son dos judíos. Y nada, os deseamos un feliz miércoles. Ha sido un placer y hasta la próxima, hasta mañana, de hecho. La versión de Modes Musorsky 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 La versión de Modes Musorsky